¿Qué es lo que más te gusta de Nueva York? A los premios juventud no puedo, no voy a estar. Oye, ¿qué viene de la música después? ¿Qué estás preparando? Preparando mi nuevo disco. ¿Qué viene? ¿Cómo nos vas a sorprender? Ay, no sé todavía. ¿Al contuvo con alguien? Gracias. Después de aquí hace un premio Pies Calzados, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? Por tu fundación. No, ¿cuándo? Sí, Pies Descalzos, Pies Descalzos. Sí, sí, pero ¿qué es? O sea, acerca de Pies Descalzos, ¿me dijeron? ¿nos dijeron? No, en Pies Descalzos nos dijeron que tú nos ibas a dar, te iban a dar un premio. Ah, sí, bueno, no sé, ni idea. Eso es lo que están diciendo. ¿Qué canción es una sorpresa? ¿Qué canción ibas a cantar en el Los Fun Mañana? Tres. Oye, Mayde, ¿y de la Rúa dónde lo dejaste? Ah, está en Argentina. ¿Y cuándo te casas? ¿Cuándo te casas? No, gracias, chicos. ¿Cuándo te vas a casar, no sabes? No sé. Bueno, sigues bella y hermosa. Bueno, gracias, gracias. Y con respecto a los highlights, ¿vas a seguir pulsándolos? Los highlights. Oye, es espectacular en el escenario. Es espectacular. Es en la banqueta. Pero no es que sea bonita. No, pero en el escenario, porque baila, porque hay luces, porque canta padrísimo. Pero así la ves caminando, bajando del coche. La presión que debe de tener de su próximo disco, porque el último vendió millones. Gracias. Gracias.